Ariana Grande se ha comprometido con su novio de hace un mes, el humorista Pete Davidson. Foto tomada de web, se ha confirmado en compromiso de Ariana Grande con su reciente novio, el humorista Pete Davidson, conocido por su participación en el programa Saturday Night Live. A pesar de que llevan menos de un mes de noviazgo, la pareja de 24 años ha decidido llegar al altar, se trata solo de dos personas que encontraron el amor rápidamente y que se hacen felices el uno al otro todo el tiempo, indicó una fuente cercana a la pareja que cita a la publicación. Ambos comenzaron a hablar de la posibilidad de comprometerse el pasado fin de semana y «no hay nada que esconder» al respecto, agregó la fuente. Eminem provoca pánico entre sus fans en pleno concierto según medios estadounidenses. De Davidson ya se ha grabado dos tatuajes de Ariana Grande, uno con las iniciales de la cantante y otro con un conejito, una imagen que la diva del pop utiliza como logo. Hace apenas unos días, la intérprete de Notice Left, Stukrai aseguró en una entrevista que sufre un trastorno por estrés postraumático desde el atentado terrorista ocurrido hace poco más de un año durante uno de sus conciertos en Manchester, norte de Inglaterra. Grande explicó, en una entrevista en Vogue, Que no puede hablar del atentado sin romper a llorar, el ataque terrorista en la ciudad británica se produjo el 22 de mayo de 2017 al término de un concierto de la artista en el Estadio Manchester Arena y provocó 22 víctimas mortales, así como decenas de heridos. Recientemente, P.T. Davidson salió en defensa de su ya prometida en público, Padecer una enfermedad mental no hace una relación tóxica, afirmó en relación a los comentarios del noviazgo de Ariana Grande y su ex, Mac Miller. Habrá spin-off de juego de T.R.O.N.O.S. Antima. ¡Suscríbete al canal!